Salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si fuesen de los nuestros. Quiero cambio para mi patria y exijo que se vayan los dos, el dictador Fidel y Raúl de este país. Queremos un cambio radical donde exista la democracia. Que esto se acabe de caer, no sé qué acciones. Como gay, exijo rápidamente que Mariela Castro, el Parlamento Cubano, todos los funcionarios del gobierno acaben de aprobar la legalización de los matrimonios homosensuales en la isla. Quiero un cambio y que se acabe todo el tarif. Yo pido para Cuba un cambio, un país con derechos y con hechos, no un país con derechos y sin hechos. Yo lo que quiero es un cambio de gobierno para este país, que se vayan abajo los castros. Yo necesito que el país este de Castro acabe de ir abajo. Los cambios que yo quiero para Cuba es que exista el politismo y las elecciones libres, que exista un Estado de Derecho. Yo quiero que este país cambie la dictadura que hay. Yo quiero un cambio en Cuba. Cuba necesita cambios económicos y sociales y políticos. Yo quiero, yo sueño para Cuba un cambio total. Yo lo que quiero es que quiten a los par de viejos locos eso, que nosotros no queremos uno, nosotros queremos un cambio. Basta de tanta dictadura y basta de tanta maldad. Abajo Fidel, abajo Raúl. Si están seguros de su poder, que hagan un publicito interno dentro de la población cubana, para que se den ya por seguro que el pueblo cubano no los quiere ya. Que cambien ya y que entreguen el cargo que ellos no pueden más con esto ya y que se lo den a la gente, a las personas que quieren hacer por Cuba. Para que haya democracia y libertad en este país, en este país no hay nada. Si no hay democracia en Cuba, posiblemente los cubanos perezcan en el sentido de la nacionalidad. Bueno, yo quiero un cambio para Cuba, que Cuba sea un país libre, democrático. Y quiero que los casos se vayan ya del poder. Que necesitamos un cambio en el gobierno. ¡Aún estarían con nosotros! ¡Escuadrón! ¡Ja! Ya bendice y Escuadrón manifiesta. La diferencia es sencilla. Sigo con humildad. Busco sabiduría. Y la poesía humana es mía. Esto es una bendición. Colaborar de corazón. Se unieron los que faltaban. Champions Records y Escuadrón. Prendele vela a tu salón. ¿Qué mensaje está de fiesta? Me voy a poner cabrón. Que no tengo solución. Que el día menos pensado salgo de circulación. Pero en cada rima salgo.